El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, confió en que pronto, pronto se vean los resultados de su estrategia de seguridad, por lo que va a mantener las medidas que ha impulsado desde su llegada al gobierno hace más de 15 meses. Este próximo primero de abril, ciudadanos que impulsan la tercera marcha contra la inseguridad han adelantado que ya transcurrieron los 18 meses fijados o están a punto de transcurrir por el propio gobernador para terminar con la delincuencia, pero ningún índice delictivo ha bajado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.